Sí, se trabaja todos los días y si nos permiten el martes de la próxima semana, y lo vamos a hacer cada 15 días o cada mes, dependiendo de la situación, el informe de seguridad, para que se pueda ver al cierre del mes de octubre cuáles son los resultados, cuál es la estrategia que se implementó y también incorporando los hechos de ayer y de otros días. Entonces, el martes vamos a dar un informe general a la población de la estrategia de seguridad, sus resultados y todo lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Tiene una estimación de cuándo podrían cesar hechos violentos como los que vimos ayer? El martes vamos a informar. Y lo importante aquí es que hay mucha coordinación entre el gobierno federal y sus instituciones, Sedena, Marina, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está coordinando esta estrategia que presentamos y al mismo tiempo la protección a la población, que es uno de los elementos fundamentales. ¿Descarta usted que estos hechos sean narcoterrorismo? Sí, no se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana, y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos. Y ahí discutimos el tema, si quieren, del terrorismo. No es que no lo queríamos plantear hoy, pero hoy estamos aquí para el tema de la vivienda.